Bueno, vamos ahora a... vamos en vivo, vamos a un contacto vía Zoom con el Ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño. Buenas tardes, señor Ministro, gracias por atender nuestro contacto para hablar de estos temas tan importantes. Entendemos que se ha suspendido el bloqueo en Buenavista y creo que esta es una buena noticia para empezar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Don Jorge, el agradecido soy yo y desde mucho tiempo estoy en su ser, aunque sea vía Zoom. Pero bueno, aquí el cariño de Bermejo, su 101 aniversario que nos ha traído acá y por eso es que no puedo llegar a nuestro departamento, a Santa Cruz. Tenemos nosotros el día sábado una caravana para mostrar que esa carretera tiene historia en el pueblo cruceño. Más de 100 años que han utilizado nuestros antecesores, los abuelos, etcétera, etcétera, para traer fruta fresca a la ciudad de Santa Cruz. Es una carretera que lo ha impulsado la gobernación de Santa Cruz. Es una carretera que en su momento era carretera departamental y además de eso los estudios y los diseños lo ha hecho la gobernación cruceña. Los estudios de medio ambiente también los realizaron ellos y nos pidieron que nosotros podamos colaborar en su momento, pero para ello necesariamente tendría que convertirse en red vial fundamental. Ahora ya es red vial fundamental y por eso es que acudimos a la entidad financiadora que es la CAF, donde nos ha hecho algunos requisitos que presentar ante ellos. Por lo tanto, ya hay una no objeción. Llegó los recursos económicos a Bolivia y desde el 2018 estamos pagando intereses. Lastimosamente se cambió en las autoridades en la gobernación cruceña y el señor Camacho ahora ha salido indicando a que estaríamos dañando el medio ambiente y los acuíferos. Pese a que hay su firma en un convenio intergobernativo entre partes, por lo tanto él ha aceptado, a él le han tenido que asesorar sobre este tema y aquí está su firma, como siempre Jorge y yo mostrando con documentación en mano para que nadie pueda mentir al pueblo cruceña. Ministro, respecto a esa observación que hacen, donde advierten que de ejecutarse la construcción de esta carretera, una carretera es importante en cualquier parte del mundo, mucho más para nosotros. Y peor aquí, donde las comunicaciones, las rutas ahorrarían como creo que 80, 90 kilómetros si se construye esta ruta. Pero lo que tiene preocupado a mucha gente en Santa Cruz es aquello de que el tramo 2 afectaría a los acuíferos, que son fuente de provisión de agua para los habitantes de este municipio de Santa Cruz. Y que habrían además cinco otras alternativas para esto. ¿Qué dice al respecto, ministro? Jorge, ellos han hecho los estudios, es su trazo de la gobernación cruceña, no es la nuestra, ahora quieren mentir a la población. Pero es más, en 2016 se ha aprobado la ley, en 2016 una ley nacional y en 2021 aprueban una ley departamental. Aún así, aún así que fuera, la ley nacional está por encima de la ley departamental. Pero esta ley, ¿qué dice? Obviamente, primero, nos autoriza para que pueda ingresar los recursos económicos del ente financiador, en este caso de la CAP. Y obviamente, autoriza también la construcción de esta carretera con todos los estudios correspondientes medioambientales. Entonces, ahí, simplemente, en el golpe de Estado hicieron aparecer esta temática del medioambiente. Pero ahí hay otra verdad, Jorge. A nosotros los cruceños no nos van a mentir pues de esa manera. En estos momentos, si usted va a la Secretaría de Medio Ambiente, va a encontrar carpetas y carpetas de urbanizaciones para seguir aprobando en el URU. Así, frío de la cosa, ¿por qué siguen aprobando urbanizaciones? ¿No hace daño las urbanizaciones en lo que ellos han identificado los acuíteros? ¿Han aprobado también un botadero de basura a orillas del río Piraí? ¿Eso no hace daño? Entonces, solamente es una teoría. Y el vicegobernador, el señor Aguilera, apareció en la construcción de un puente, ahí sobre el río Piraí. Entonces, eso no van a decir absolutamente nada. Sobre esos puentes también se armó una gran polémica, ¿se acordará usted, Jorge? Y ahora han aprobado no solamente ese puente, sino también el puente del Uruguay y que ahora puede permitir el flujo vehicular. Que además de eso, habrá que decir que ha solucionado bastante a los moradores de este otro lado del río Piraí. Entonces, esta carretera, esta ruta, siempre lo han utilizado los compañeros, productores, campesinos, principalmente que producen cítricos al otro lado del río Piraí. Y en estos momentos es de tierra, es de ripio. Y lo que han ido a mostrar en una visita que han hecho, han ido a mostrar monte. O sea, no es por donde se va a construir esta carretera, ya tiene el uso de más de 100 años por los pueblos que viven ahí en ese sector. Ministro, a propósito, hoy el asesor Efraín Suárez, asesor de la Gobernación, ha dicho que no hay caso, dice. Lo único que se está demandando es que el trazo 2 no afecte los acuíferos, nada más, dice. Hay 5 alternativas para que esto no suceda y que no hay otra opción, dice, porque no se puede afectar a los acuíferos. Y que además la suspensión del bloqueo en Buenavista debe ser ya definitivo. ¿Me permite escucharlo, por favor, ministro? Un minuto para que lo escuchemos, sí, por favor. A ver, primero que no se debería dar un cuarto intermedio, sino suspenderlo definitivamente el bloqueo, porque la petición es totalmente contraria al bienestar de la población cruceña. Están pidiendo que se construya una carretera por el medio de un acuífero que provee de agua a más de 2 millones y medio de personas en Santa Cruz. Entonces, ojalá que en este tiempo reflexionen, en este tiempo el cuarto intermedio reflexione sobre su pedido. Por eso, ellos han pedido una solución a la gobernación y la gobernación le ha dado la solución. La solución es construir la parte 2 del tramo por fuera del acuífero. En realidad, quien tiene que dialogar aquí con nosotros es la ABC. ¿Por qué? Porque la ABC es la encargada de ver todo este proyecto. Y es la ABC la que también se ha obstinado en que la parte 2 del tramo vaya por el medio del acuífero. Entonces, las personas que están bloqueando deben presionar al ABC para que la ABC se siente con la gobernación. Y solucionemos esto. La solución está dada. La solución la tiene la gobernación. Y es que el tramo 2 de la carretera no pase por el acuífero. Ministro, escuchó lo que dice el doctor Efraín Suárez. ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo ve? Es que él es abogado, ¿no? No sabe de construcción. Pero además de ser abogado, debería de ver la constitución política del Estado, el artículo 300, las competencias que tenemos nosotros como ABC y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios de Bienes. Nosotros nos hacemos cargo de la red vial fundamental, de las carreteras departamentales es la gobernación. Si ellos tienen cinco trazos, aparte del que ya está definido, entonces se convertiría en carretera departamental. ¿Para qué, doctor Efraín, nos exige o nos pide a que ABC se reúna con la gobernación cruceña? Si sería ya competencia de ustedes, ¿para qué nos necesitan a ustedes? ¿Para qué nos necesitan a nosotros? Para nada. Si tienen cinco propuestas y que no son la red vial fundamental, es competencia de ellos. En simples palabras y sencillas, Jorge, no quieren construir esta carretera porque están calculando políticamente. Piensan que esta carretera nos va a beneficiar en lo que se refiere a votos. Porque en la historia de las elecciones en este sector nosotros siempre hemos perdido. Para nosotros no es un cálculo político. Para nosotros, esta carretera efectivamente ahorra en combustible. Estoy hablando del diésel y de la gasolina. Ya no vamos a subvencionar porque acorta las distancias. Segundo tema. Ya no van a pasar por el cuarto anillo a orillas del río Pérez. Mira ahí todo el transporte pesado. Los cruceños conocemos cómo es de caótico aquello y las emisiones de gas que realizan este tipo de transporte. Pero es más, los productos que llegan de la Argentina y que van hacia la Argentina no van a entrar por el centro de la ciudad, sino van a pasar directamente desde Buenavista al kilómetro 13. Es decir, va a empalmar directamente a la casetera cañón. Tan sencillo como eso. Y es más, ya el gobernador ha firmado. Aquí hay una responsabilidad. Lo muestro nuevamente. Esta es su firma del convenio intergobernativo. Entonces la asamblea legislativa tiene que velar por los derechos de los pueblos, por los derechos que tienen los citadinos, de no estar respirando pues todo lo que se refiere al hollín que genera el transporte pesado y el transporte liviano también. Entonces, ministro, ¿no hay vuelta? Ellos han entrado en una calle sin salida. Es decir, ahora están proponiendo cinco propuestas. Pero esas cinco propuestas se salen de la red vial fundamental. Entonces, lo que quiere decir que ellos tendrían que ser los promotores, los financiadores de esta carretera y no nosotros. Así tan sencillo como eso. Por eso, la población, las organizaciones campesinas de ese sector lo entienden muy bien. Si pasa a la competencia de la gobernación, ¿qué les van a decir? Les van a decir, ¿saben qué? No tenemos recursos económicos. Por lo tanto, vamos a avanzar un kilómetro. Vamos a avanzar cinco kilómetros. De esa manera es que ellos pretenden, obviamente, retrasar al departamento de Santa Cruz. Y obviamente se realizaría y se llegaría a cero, a cero, como lo estoy diciendo. Es decir, a nada. Todos estos años se habían perdido el tiempo y los recursos económicos que los bolivianos, todos los bolivianos estamos pagando, que ya están en arcas del Tesoro General de la Nación, también pagando todos los años los intereses correspondientes. Por lo tanto, lo que está proponiendo la gobernación es inviable. ¿Por qué? Porque una vez que propongan estas cinco rutas que dicen ellos que tienen, pasaría ya a depender de la gobernación y con toda seguridad, ni deben tener siquiera un estudio a medio hacer para que nos entiendan. Ni siquiera deben tener los impactos ambientales de estos cinco trazos que ellos tienen. Es carretera departamental, se convertiría en carretera departamental. Ya nosotros no tendríamos tu visión y obviamente ahí no tendríamos ninguna acción correspondiente. Para terminar, le agradezco además su tiempo. O sea que no hay ninguna posibilidad de buscar un punto medio entre los argumentos de la gobernación y lo establecido ya y documentado con la ABC en aras de buscar una salida a este conflicto. No hay ninguna posibilidad de, como en deporte, no se hace un poco de quiebre de cintura para pasar un poco más allá. No hay posibilidades de acercamiento, de conciliar, de buscar un punto medio, digamos, la mitad de lo que tú dices, la mitad de lo que yo sostengo. ¿Alguna posibilidad, ministro? ¿O no es posible este quiebre? Bueno, Jorge, lo que ellos están proponiendo lo hace inviables, ¿no? Tal vez la posibilidad de que se puedan reforzar los estudios, los estudios de impacto ambiental, la mitigación correspondiente. Tal vez por ahí que ellos están viendo, no tenemos ningún inconveniente nosotros a reforzar los estudios, a mejorar el tema de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Pero lo que ellos proponen es inviables, es decir, están solicitando que se hagan otras cinco propuestas y esas cinco propuestas ya no serían red vial fundamental, por lo tanto, ellos no van a poder encarar solos una obra de semejante envergadura y eso le están diciendo a la población de Santa Cruz, a Buenavista, a Porongo, a Las Cruces, que obviamente no se realizaría esta obra nunca más. Ahí lo estarían cerrando con cinco candados, si vale el término. Por lo tanto, no hay efectivamente ningún impacto negativo en esta temática porque al final se han hecho todos los estudios correspondientes, la CAFA ha requerido y todos los financiadores requieren, antes de dar la no objeción, que esté completo todos los estudios. Porque efectivamente lo que cuidan es el medio ambiente y nuestro gobierno es el impulsor de aquel. Muchas gracias, Ministro. Gracias por su tiempo y su disposición. Que la pase bien en Bermejo. Hasta la próxima.